Hoy es un día especial porque va a haber una serie de eventos de Apex Legends Así que los tendrán aquí en el canal y pues pasaba también a decirles que gracias por el apoyo que me han dado Recuerden suscribirse al canal, darle like al video y bueno, comencemos Ok, Duos Fiebre de Oro, va a ser el primero Dice, sobrevive en pareja en el primer modo por tiempo limitado de Gran Velada Solo con armas de oro, disponible el 14 y 15 de enero Tendremos nuevos modos en rotación cada dos días hasta que el evento finalice el 28 de enero Así que pásate a menudo, no te pierdas ninguno Uy, esto empezó, genial A ver, tenemos nuevo como interfaz, algo así lo han cambiado un poco Conotó algo diferente Para empezar, en la tienda tenemos objetos exclusivos del evento Tenemos a MRBN, como se llame De un aspecto de Pack Finder El que sale en el video de hecho Y sale espectacular Lo, lo malo es que cuesta 1800 monedas Apex Vale A ver, colapso celestial Este es para Blackhound Y está muy hermoso Divino, divino Está súper hermoso A ver, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Reloj Canet Uy No, quiero este Quiero este Quiero este aspecto para Obten que está Espectacular A ver, cuenta atrás infinita Uff Uy, está para el Spickfire Uy, genial Genial, genial A ver, ¿qué más tenemos por acá? Sigue monedas Ok Este es un aspecto legendario para Crypto Está genial Por acá Más aspectos Tenemos más aspectos Por acá La Virreina Uff Todos están Genial A ver, estos son Amuletos Pero, pues no, no sé Sinceramente yo no le gastaría plata a un amuleto Tendría que tener mucho dinero para Gastarle plata a Amuletos Fact de AP Siguen siendo lo mismo Las leyendas Bueno, las monedas ¿Qué más? No Entonces, vamos a ver los retos Los retos Los retos Los retos Van a aparecer De la gran velada Para que sepan Y los vayan haciendo Porque de esto Nos depende De que nos ganen Nos den unos premios ¿Vale chicos? Así que Muy pendientes De estar cumpliendo Estos retos Y pues Aquí los tenemos Para que los hagamos Acá donde elegimos El modo de juego Va a aparecer El tiempo Que le queda A este evento Empieza con tubos de fiebre Pues ya saben Que si le damos Acá y le damos Preparado Vamos a empezar Pero Nosotros estamos Analizando bastante Qué es lo que Vamos a ganar O lo que vamos a cumplir Con este evento Si le damos En Donde dice Acerca de Vamos a notar Que Si completamos Los retos De la velada Conseguimos ciertos puntos Y pues al paso De que vamos cumpliendo Bueno Aquí tenemos Para reclamar Todas estas cositas Que están Maravillosas Ya saben Tienen que ser Muy puntuales Mejor dicho Dedicarle tiempo A estos eventos Para que puedan ganar Estas cosas Tan maravillosas Chicos El siguiente video Va a ser De Este Evento Tubos de fiebre de oro Y ya saben No se lo pierdan Gracias por suscribirse Al canal Denle un like Para que me sigan apoyando Y pues Comencemos